Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se me va a la marea y consumí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez la vende paellera. ¡Eso! ¡Anda, mate! ¡Anda, mate mío! ¡Aonde llega la... ¡Eso! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Abián subió la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que hacer para ahora! ¡Con los dos sacos de arruz! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla!